Si supieras cuánto lloré, me dejaste bien dañado, mis ojos se retabó. Fui a la fiesta de ayer, aburrada de la mano, terminé con él. Tu sonrisa fue diferente, parecía que si lo amabas, me destrozaste. Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa, tu maltrato ser. Y ya ando más que dolido, escucho canciones de esas que duelen. Música Tú jugaste, yo sufrí. ¿Qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz. Ya paré de esperar lealtad, pues de honestidad me sufriste dar. Sabes que daba todo por ti, no vas a encontrar otro igual a mí. Y yo luchaba tanto por ti, y me abandonaste, me quedé sin ti. Ya ando más que dolido, llorando me ayuda, ya regresé sin ti. Música Música